Busca el Ayuntamiento de Hermosillo administrar la zona federal marítima de Bahía de Quino a través de un convenio con la Semarnat, informó Manuel Ignacio Acosta. El presidente municipal precisó que la intención es que el gobierno municipal pueda poner orden en esta zona donde no hay una autoridad cercana que actúe de manera inmediata ante diversas situaciones que se registran. Poner orden, poner orden en cuanto a que no puedan estar invadiendo o haciendo mal uso de la playa, en el sentido que me preguntaban, ¿por qué? Porque ahorita se meten y como hay una, pues no laguna pues, pero no hay una autoridad cercana que pueda sancionar esta situación, pues se aprovechan, pero yo creo que en las próximas semanas esto ya va a quedar muy claro. Informó que el trámite del convenio ya está en proceso y esperan que en un par de semanas ya se tenga un acuerdo. Con esto, dijo, se puede también dar más oportunidades a los pobladores del balneario y se potencialice también el turismo, al ser un punto atractivo al estar a menos de una hora de la capital. Y en cuanto tengamos ese convenio nosotros vamos a poner muy claro que esto no puede estar en manos de privados así por un antojo comercial meramente. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa, Hermosillo.